¡Suscríbete al canal! 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 a conflictos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando viene el papá? No, pues no te hago caso, tú ni estás. Esa es una cosa, pero la otra es al transgredir este orden, como hermanos, como hermanos, dejas de tenerle respeto porque, ¿por qué tú me vas a mandar si tú no eres mi papá? Exactamente. Fíjate, hablando de los padres, también la primera vez que muchos chavos tienen a su primer hijo, ¿no? Es una responsabilidad y les cambia totalmente la vida. ¿Cómo poder afrontar esa responsabilidad cuando no está planeado? Pues no, hay muchas cosas que no están planeadas y tienes que irlas como afrontando y otra vez, la importancia de los papás para que cuando llegue el momento, pues te avienten, ¿no? A volar y entonces tú puedas hacer eso. Como la mamá, ya eres papá, ya eres responsable, ya camina, ¿no? Asumir sus propias responsabilidades cada una. Y la consecuencia es usarlo. La comunicación es ahora sí que lo que mueve a cualquier círculo social, ¿no? Siento yo. Y como te digo, pues entre más comunicados estemos debemos ir rompiendo más los paradigmas que existen. Y en el punto que estábamos diciendo hace rato, de cuando se pierde un ser querido, ¿tú quién sientes que, la primera vez obviamente, tú quién sientes que debe tomar el rol como de consolar quizás a las personas o quién tiene que ser el fuerte? O sea, por ejemplo, yo cuando perdí a un ser querido, me dijeron, no, te tienes que poner fuerte porque tus hermanas que no... No, pues me está doliando, ya te dolió que me llorara. Le dije, la neta, ¿sabes qué pasa? Que siempre hay un integrante que quiere rescatar a los demás. Siempre. Siempre en la familia habrá alguien que crea que puede ayudar, aunque sea alguien menor. Entonces dice, es que es bien chiquito y no puede. Y el, a que este sea chiquito, parece que tiene más fuerza que la mamá. Claro. Y a veces como que se toma muy en serio esa responsabilidad y madura antes de... Y entonces ese niñito agarra el Kleenex y va y le saca las lágrimas a mamá, ¿no? Entonces como esta responsabilidad de que él cree que él puede hacer lo que tiene mayor fuerza. Y es que igual cada quien tiene su tiempo, ¿no? No es como que pone una presión, sino que cada quien va evolucionando a su forma. En el caso infantil, por ejemplo, hay duelos que puede pasar seis meses y hasta los seis meses empiezas a sentirlo. Y empieza a hacer. Como el típico hasta que te caes 20, ¿no? Pero, bueno, ahora vámonos del lado chido. Por ejemplo, cuando tienes tu primera vez en un trabajo y te va súper bien, eso te motiva de una manera impresionante, ¿no? Ya, inclusive, si ya entraste, va subiendo, va subiendo, va subiendo, o si vas a cambiar de trabajo, ya vas con una seguridad. Tu primera quincena, ¿no? Ay, la quincena te... La quincena aquí en Roma, primera, segunda, tercera vez, se va volando. Y te da alegría. Sí, sí, sí. La primera vez que pedí algo por catálogo, creo que fue el peor error que he cometido en mi vida, porque ya de ahí este, 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 otro, no. Sí, eso es lo que pasa, que cuando te pasa algo que lo refuerza, algo positivo, va a reforzar la posibilidad que se repite esa conducta, ¿no? Entonces, si me va bien, pues voy a intentar hacerlo otra vez y otra vez, porque a mí que me vio. Como lo que comentábamos, la primera vez que te haces un tatuaje, pierdes el miedo al dolor, y mucha gente lo que hace es que después de ese primer tatuaje, se empieza a hacer el segundo, y luego el tercero, y luego el cuarto, y así sucesivamente. Sí, 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 yo cuando fui me dijo el chico, este, es tu primera vez, y entonces, ¿es el primero? Me dijo. Y le dije, pues, sí, ¿por qué? Ah, bueno, después volverás, ¿no? Después volverás. ¿Y vas a volver? Yo voy a ser mi clienta. ¿Vas a volver? Pues no he pensado, fíjate. Piénsalo, a mí. Dice que sí se llega a hacer como una adicción, ¿no? Ya que te haces el primer tatuaje. Y sí te gusta, obviamente, porque también, ya ven que hay muchas veces que no te hacen el tatuaje así como que muy chido. Y vas a decir, jamás en la vida, ya o te lo dejas, o el típico, que te haces el tatuaje, que están tocando el tema de la novia y de repente va. No, 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 no hay que ser tan drástico. Yo no me he hecho ningún tatuaje por eso, la verdad. Igual y me lo pinto así. ¿Vas a ser tu primer tatuaje? ¿Vas a ser tu primer tatuaje? ¿Vas a ser tu tatuaje? Eso que dices es importante porque en mi caso era, pues, buscar quién era el mejor para lo que yo quería. Entonces, hay que investigar un poco, ¿no? No me puedo aventurar nada más porque ya quiero que sea rápido. Y fíjate, ahorita súper mega rápido voy a abordar un poquito el tema de los tatuajes. La vez pasada, precisamente aquí en MMM Televisión, vino un especialista y dijo, fíjense, para los que va a ser su primera vez que se van a tatuar, que no se hagan cosas como el infinito, como las notas. Dice, ¿por qué? Porque tú quieres ser quizás original, le quieres dar tú un sentido a tu tatuaje. ¿Y qué pasa? Que te encuentras a miles con eso, ¿no? Con lo mismo. O si no, la letra china, yo no sé, no he querido. Adquiero, me ponen ahí, no sé qué cosa y yo ni encuesta. Si te da letra tu nombre en japonés. Exacto. No, si hay que darle como que un valor, ¿no? A las cosas. El tuyo, pues, es una frase que emanó de ti, ¿no? Que déjame decirte que no va a faltar quien te la quiera piratear. No, ¿sabes qué? En realidad es una frase de un libro, ¿no? De un libro muy lindo. Pero que te marcó a ti. Así es. Oye, y hablando de libros, la primera vez que lees un libro que te atrapa y que después dices, este ya es como mi favorito. Y lo puedo leer dos, lo puedo leer tres veces, cuatro veces, pero desde que lo leí la primera vez, me enamoré. En mi caso, es un libro que se llama Arráncame la vida de Ángeles Mastreta, que desde que yo lo tuve en mis manos, dije, a ver, me quiero aventar al ruedo a leer este libro. Y cuando cerré la última página, dije, valió la pena, ¿no? Valió la pena. No, fíjense que a mí, en mi caso, se van a reír, porque mi primer libro, yo sí soy mucho de que si los veo así, súper mega grandes, y la letra es riquitita. No, bye. Entonces, una vez llegó a mis manos un libro que se llama La fórmula del Dr. Gunes, que está muy bueno, se lo recomiendo. Es como una pequeña, aparte soy mega fan de las historietas, es una pequeña historieta que está bien escrita, con mucha calidad, y pues se van a divertir con la historia. Ahí se lo recomiendo, ahí se lo recomiendo, pero bueno, chicos, ¿qué creen? Llegó el momento de ir a un corte comercial. Mi querida, todavía sigues con nosotros, mi querida Ibez Aguirre, claro que sí, siguiendo platicando de este tema un poquito más, ¿va? Ok. Bueno, vamos un corte. Vamos un corte. ¡Vamos un corte!